hoy cambalache 3 es disfruta box te apetece descubrir conmigo lo que contiene esta cajita pues no te pierdas este vídeo comenzamos buenas bienvenidos una vez más a este y a vuestro canal cambalache 3 hoy desde la sección disfruta box hoy descubrimos la caja de el mes de diciembre de 2020 bien es cierto que estamos a enero ya de 2021 a principios de enero vamos a descubrir que contiene esta caja por primera vez acabo de recibirla y me he venido corriendo a este parque tan bonito para abrirla y descubrir todos los productos que vienen aquí dentro de la caja así que no no perdáis detalle y comenzamos ah 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 ¡Gracias! Lipton Tropical Déjate sorprender por su delicioso sabor a mango y fruta de la pasión para una experiencia totalmente refrescante ¡Bajo en calorías! Dulcesol Black Macarons Descubre los nuevos macarrons premium de Dulcesol Black Su aroma, su textura y su sabor se combinan para ofrecer una experiencia única Son el complemento perfecto para estas navidades Disponible en tres variedades Frutas del bosque, Toff y Vainilla Minuet Roll y Minuet Pizza Nuevos snacks salados listos para comer donde quieras y cuando quieras No hace falta calentar Minuet Roll es un sabroso salami envuelto en un delicioso pan horneado y Minuet Pizza, una deliciosa combinación de salami, queso y salsa de pizza envueltos en una deliciosa masa Si picas, picas bien Snackium Espelta y Avena Velarte Snackium Espelta y Avena Elaborado con nuestra exclusiva receta con harina de espelta Semillas de amapola y copos de avena Ferrero Duplo Ferrero Duplo es una delicada y refinada barrita de chocolate Su deliciosa combinación de galleta crujiente con relleno de avellanas y cubierta de chocolate con leche es perfecta para un snack en cualquier momento del día Borges Edición Especial Déjate sorprender por la nueva edición especial de Borges El experto en frutos secos Descubre unas recetas únicas sin gluten y sin aditivos con especias 100% naturales que te harán disfrutar con todos los sentidos ¿Te atreves a probarlo? Mascarilla Divine Collection La mascarilla Fill Up de Platinum tiene la propiedad de aportar los activos del platino y del ácido y alúrico sobre la piel mientras se va secando Crema de manos antibacteriana La crema de manos antibacteriana de vaseline hidrata en profundidad a la vez que nutre la piel Skin Chemist Un tratamiento rejuvenecedor para la zona de debajo de los ojos con extractos para combatir la piel opaca Bueno mis queridos amigos del canal Kambal H3 Pues todo esto es lo que contiene esta caja de disfrutabos del mes de diciembre de 2020 La verdad es que aunque pueda parecer poco es mucho porque en realidad esta vez han venido pocos envases pesados y bueno muchos snacks y bueno cremas y diferentes diferentes cosas como siempre La verdad es que bueno viene muy completa Espero que os haya gustado esta cajita que se llama no me olvides y espero que no os olvidéis sobre todo de mí sobre todo de vuestro canal Kambal H3 el cual llevamos ya casi 10 años ofreciendo muchos y variados vídeos entre ellos este el de disfrutabos Les despido a todos vosotros un beso muy fuerte y nos vemos muy pronto aquí en vuestro canal Kambal H3 en una nueva sección de disfrutabos ¡Hasta la próxima!